A ver, está en comunicación hoy en nuestra columna de Ciencia en Alpargatas, Diego Hurtado. Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? Buen día, Nuria. ¿Cómo están? Buen día. Diego Hurtado es Secretario de Políticas y Planeamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. Es físico, es un especialista en la historia de la ciencia y un compañero. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Todo muy bien, todo muy bien. Piloteando la pandemia. Así es. Bueno, queríamos charlar un montón de cosas con vos, pero en primer lugar que nos cuentes de qué se trata el acuerdo de constitución de un mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial con México, que se firmó hace unos 15 días, más o menos. Hace poquito, sí. Mirá, voy a tratar de ser muy sintético, pero necesito retomar. Es un proyecto que viene ya desde hace algunos años. La idea de crear una agencia espacial latinoamericana. Tiene su historia el proyecto, pero la verdad es que cuando uno revisa la historia de la colaboración científico-tecnológica en América Latina, uno se encuentra una actividad enorme de colaboración, pero sin intervención de los estados. Es decir, uno ve comunidades científicas que colaboran. El caso de Argentina con Brasil es paradigmático. Uno puede retroterse a la década de los 40 para ver cómo desde la ciencia biomédica, desde las ciencias físicas, digo, las propias comunidades disciplinarias se las ingenian para generar actividades de colaboración. Al punto de que a comienzos de la década de los 60 se crea una... Yo no recuerdo exactamente el nombre, pero cuando se dijera Sociedad Latinoamericana de Física. Y es lo mismo podríamos revisar en la década de los 80 con biología, biología molecular. Ahora, cuando vamos a procesos de integración latinoamericana, donde entendemos hoy, desde hoy, que la ciencia y la tecnología deberían jugar un rol fundamental, y que la integración no debe ser solo comercial, debe ser en sectores estratégicos. La verdad que hay escasísimos ejemplos de experiencias bilaterales, no regionales. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que instalar en ese contexto este primer paso, modesto, modesto, pero finalmente un primer paso concreto entre Argentina y México, de avanzar en la firma de un documento que supone asumir un compromiso, de empezar a avanzar, ahora sí, de manera concreta, en generar una agencia latinoamericana. Esto no se trata solo de México y Argentina. En realidad, México y Argentina dan el primer paso, pero hay conversaciones con muchos países de la región, donde hay, obviamente, acuerdos. El ámbito es la CELAC. Y entonces, surgen como otras varias, ¿no? Vemos la debilidad hoy de América Latina, cuando uno compara con los procesos, digo, con el ciclo de gobiernos progresistas en la región, y después la contraofensiva reaccionaria, neoliberal, llamemos la derecha conservadora, en la región, me parece que avanzar con la ciencia y la tecnología en áreas estratégicas, ¿por qué digo estratégicos? Bueno, simplemente porque esto ya no es colaboración científica ocasional, que también es valiosa, sino que se trata de proyectos de mediano y largo plazo, donde el siguiente paso, o un próximo paso, puede ser avanzar en el desarrollo de un satélite meteorológico, donde colaboren muchas agencias espaciales y servicios meteorológicos de países latinoamericanos. Es decir, me parece que estamos frente al inicio de una trayectoria muy novedosa, muy original, y que puede colaborar de manera muy concreta a la integración de nuestros países, en este caso, en un área tecnológica, ¿no? Sí, cuando yo leí la noticia, me hizo acordar a la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Sí, eso, exacto. Experiencias de cooperación. Y en ese punto también, y también, bueno, pensando la trayectoria de la Agencia entre Brasil y Argentina sobre cuestiones nucleares, cuáles son las expectativas, porque ahí se logró circunscribir la atención de las tareas nucleares a la vigilancia entre los países, y no se pudo extender a un registro latinoamericano. Bueno, la firma del acuerdo con México tiene otra perspectiva, tiene un intento de extenderlo, de expandirlo. ¿Cuáles son, te parece a vos, los principales obstáculos? Digo, porque hay también, no hay que ser ingenuo en este punto, una intencionalidad explícita de que América Latina, por supuesto, no se integre, y además mucho menos en el campo del desarrollo científico-tecnológico, en áreas estratégicas, tal como vos decís. ¿Cuáles te parece que son los obstáculos o los caminitos que hay que desarrollar para tener éxito? Ah, 100% de acuerdo en la manera en que lo marcás. Hay condicionamientos geopolíticos claros que quieren que América Latina siga siendo una región dependiente de la compra de tecnología importada, importada aquí en las economías centrales. Primero, Estados Unidos, que está, pareciera decidido a recuperar, entre comillas lo pongo, recuperar su patio trasero. Lo digo de manera un poco brutal, solo para ser sintético. Podríamos entrar a muchísimos matices, pero creo que a pesar de ser esquemático, no dejo de ser riguroso, por lo menos en las intenciones más importantes. Cuando vos citás el ejemplo de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales de Noguages, es un muy buen ejemplo bilateral, donde Argentina y Brasil se dieron cuenta que si se asociaban y se vigilaban mutuamente, desarticulaban un mecanismo por el cual se quería hacer creer al mundo que Argentina y Brasil eran potenciales competidores que podían desencadenar una guerra fría nuclear en América Latina y que por lo tanto había que controlarlos. Y entonces Argentina y Brasil hicieron un gesto ostensible al mundo. Miren, no solo no va a haber guerra fría, además colaboramos, nos vigilamos mutuamente y generaron una ciencia que es un ejemplo mundial, global, de innovación institucional que podrían estar imitando Pakistán y la India o el Medio Oriente. Digo, como ejemplo de cómo las políticas tecnológicas en sectores estratégicos necesitan afrontar, a través de una política exterior, condicionamientos geopolíticos. Y ahí perfectamente la agencia espacial latinoamericana se enmarca, casi yo te diría, en un campo de fuerzas semejante. Es decir, ¿a quién le interesa que América Latina desarrolle tecnología espacial propia? El negocio, perdón, lo digo entre comillas, y para las economías centrales, que por eso son economías centrales, porque venden valor agregado y no compran productos primarios. Es decir, esa ecuación hay que sostenerla a cualquier precio. Las reglas de juego globales hoy son muy adversas a nuestros países, con el tema de la protección de la propia intelectual, pero no solamente. Hoy resulta que nos prohíben asumir, ahora se está ablandando, el tema de la pandemia me parece que vino a mostrar que el rey estaba de nudo, y entonces todos volvemos a hablar del rol del Estado. Pero esto también tiene que ver con una crisis del capitalismo, una crisis de financiarización, con la crisis de la pandemia, y con la crisis climática, que pone al capitalismo en una situación de absoluta vulnerabilidad, y entonces ahí es donde se nos abren algunas ventanas de oportunidad. Además, el crecimiento de la economía china, que pone en jaque una geopolítica unipolar, me parece que nos abre una ventana de oportunidad. Y en esa ventana de oportunidad, me parece que nuestra región debería ser muy virtuosa en entender las debilidades históricas y en ver cómo las podemos superar. Y pareciera ser que la CELAC, como marco institucional, es el más adecuado por la propia trayectoria, por los antecedentes que tiene la CELAC. Así que estoy de acuerdo con las variables que vos pones como las principales, y en ese sentido me parece que avanzar en tecnología espacial, y deberíamos, por supuesto, tomar el ejemplo de la tecnología espacial o de una agencia espacial latinoamericana, y tratar de ver cómo rápidamente lo podemos reproducir, por ejemplo, en el sector de salud, hoy tan necesario, enfrentando una pandemia, ¿no? Y habiendo mostrado la pandemia, el nivel de vulnerabilidad de nuestros países en áreas de salud, un gobierno como el de Macri, que se va y nos deja a dos meses de una pandemia global sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Claro, tal cual. A mí, alguna cosa que vos decías recién respecto del desarrollo. En este punto, a pesar de que hay un debate, me parece que tampoco hay que ocultarlo, lo digo, hay un debate instalado entre algunos intelectuales respecto de si hay que desarrollarse, si hay que crecer, si no hay que crecer, bueno, todas las posiciones decrescentistas respecto del lugar que tiene que asumir el tercer mundo, digamos, y yo coincido con vos en que el desarrollo es imprescindible para poder pensar soberanía y para poder pensar justicia social y para poder pensar igualdad. Y en ese punto, la pregunta en todo caso sería ¿cuáles te parece que son los principales desafíos del desarrollo? Porque evidentemente estamos enfrentándonos a un capitalismo en crisis profundizado por la pandemia, en donde además el rey de la milonga de Estados Unidos está atravesando un momento de crisis profundísima con desafíos importantes. Entonces, todo esto que está en movimiento, bienvenido sea que esté en movimiento, pero también genera una enorme incertidumbre. Y en este marco, ubicar cuáles son los principales desafíos del desarrollo para países como los nuestros, me parece que también son elementos claves. ¿Cuáles te parece a vos que son esos principales desafíos? La pregunta tuya es la, con mayúscula pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos concebir en un escenario global tan restrictivo, tan reactivo, ¿no? A que nuestros países puedan generar senderos viables de desarrollo, sustentabilidad, con equidad creciente, con ampliación de derechos, con justicia social y con justicia ambiental. Es algo complejo que me parece que Argentina, primero, no, ningún país de la región se salva solo en esto. Me parece que tiene que haber una conciencia muy clara de la necesidad de impulsar procesos regionales, de colaboración real, de colaboración sinérgica, de búsqueda de complementariedades, de generación de un mercado común, de más de 600 millones de latinoamericanas, latinoamericanos, etc. Pero ahora puedo poner, ¿me dejas meter mi cabeza en la boca del lobo? Voy solito. Y quiero hablar muy brevemente del trigo HB4. Es decir, desarrollo argentino, es decir, el trigo HB4, a diferencia de la soja transgénica, es un desarrollo nacional, su comercialización está en manos de una empresa de capitales nacionales, que va a generar ingresos para el CONICET, para algunas universidades, para el MINCIT. Esto significa también que puede enmarcarse en un modelo de salida, perdón, en un sendero en realidad, más que de modelo de salida, porque hay que pensarlo como proceso, ¿no? Proceso de mediano y largo plazo. Es decir, hoy la Argentina está en un pantano, ¿no? Parte de ese pantano son los grupos concentrados, el modelo de agronegocio. Es decir, pedir que la Argentina salga del modelo de agronegocio supone encontrar, como señalabas vos, un sendero de salida. No vamos a salir vestidos de traje blanco del pantano. Es decir, vamos a tener que buscar una salida viable. Es decir, ¿cómo salimos, o sea, cómo encontramos esa salida? Y déjame poner una tercera variable. Es decir, fue un desarrollo el trigo HB4, que se proponía aportar una mejora, o se propone aportar una mejora de los rendimientos y algunas soluciones parciales a problemas ambientales propios del monocultivo. Por ejemplo, la rotación soja-trigo, que disminuye el uso de agroquímicos. Si viste que el trigo es de invierno, la soja es de verano o estival, y entonces si vos plantás solo soja en invierno para que no te crezcan malezas, tenés que usar agroquímicos. Si vos plantás trigo en invierno, el uso de agroquímicos es menor. Tenés un incremento de rendimientos en ambientes secos. Algunas regiones que hoy son consideradas económicamente marginales podrían aumentar su capacidad productiva, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el marco, creo yo, en el que deberíamos poner el trigo HB4. Por otro lado, plantear un sendero de salida del modelo de producción del agronegocio supone, ¿cómo decirlo?, la legitimidad política y la sostenibilidad de un proyecto de país, que en este caso lo está encarnando el gobierno actual. Todos sabemos que si en el 2023 gana un gobierno de derecha conservadora, como pudo ser el macrismo, es decir, la Argentina vuelve a virar 180 grados, y olvidémonos de un sendero de salida del agronegocio. Es decir, cuando hablamos del trigo HB4, no solo tenemos que plantear argumentos científicos técnicos, sino también en qué contexto económico, político, social, cultural se enmarca. Entonces, dicho esto, déjame señalarte que apareció un documento, creo que son alrededor de mil, un poco más de mil científicas, científicos, que se oponen a la comercialización del trigo HB4. En Argentina hay 61 eventos transgénicos aprobados desde que se aprobó la soja transgénica en el 96. Durante el gobierno de Macri se aprobaron 24 eventos transgénicos. De los 61, 24 en el periodo de Macri. Y estos mismos científicos a los que conozco, esto no es ni una chicana, ni una ironía, simplemente estoy tratando de entender cómo son las reacciones del propio campo científico que reacciona frente a un trigo desarrollado, un trigo, digo, modificado, desarrollado en la Argentina, el trigo HB4, que tiene las características que te decía recién, pero no hubo ningún documento, y yo recuerdo, capaz que me equivoco, lo hubo, digo, pidiendo que no se aprueben los... Si hay intelectuales, ¿no? Si hay intelectuales que tienen sus libros, que están en contra del agronegocio, que vienen señalando el problema de los eventos transgénicos, pero estoy yendo a la reacción política de un sector que está bien, y supongamos que está bien reaccionar al trigo mientras que se dejaron pasar veintipicos de eventos transgénicos del gobierno de Macri, me parece que la discusión tiene que ver justamente con... que tiene que ver con tu pregunta, perdón, por eso estoy dándole vueltas a este tema, con cómo generar un sendero de salida de un... ¿cómo decirlo? De un contexto productivo, primarizado, desindustrializado. Esto nos va a obligar a encontrar una transición, y hay que pensarlo como una transición, en donde, claro, en la transición tenemos que asegurarnos de que haya regulaciones rigurosas, es decir, un marco jurídico legal, porque hoy sabemos que pobreza y impacto ambiental van de la mano, es decir, donde hay impacto ambiental, quien paga las consecuencias son los sectores más vulnerables. Esto es lo que aprendimos en las últimas décadas, ¿no? Con el modelo agronegocio, con el modelo de minería intensiva, etcétera, etcétera. Digo, entonces, tu pregunta yo la pondría en este contexto, es decir, necesitamos entender... Yo creo que la Argentina sabe, es decir, la Argentina, nosotros, el proyecto político que hoy encarna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, me parece que aprendimos mucho entre 2003 y 2015. Nosotros desde el Ministerio de Ciencia estamos retomando la idea de que la Argentina tiene que tener un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, de mediano y largo plazo, que el macrismo abortó, clausuró. Sí, nosotros teníamos el Plan 2020, un primer ejercicio de planificación de una Argentina que sale del infierno y que en el 2011... Es decir, hay que recorrer la trayectoria, ¿no? Una Argentina que sale del infierno y que en 2004 tiene una ley de software, una política de radarización, una ley de biotecnología, que en el 2006 crea ARSAT y relanza el Plan Nuclear, que en el 2007, en noviembre, crea un Ministerio de Ciencia y que en el 2011 logra hacer un ejercicio de planificación que a nosotros hoy, con el diario del lunes, lo vemos muy superable. Lo vemos muy mejorable. Claro, con el diario del lunes, yo creo que para el 2011-2012, el documento o el Plan Argentina Innovadora 2020 fue enormemente virtuoso, más allá de que hoy le notamos algunas debilidades. Ahí estamos nosotros. Sí, perdón. No, no, a mí me parece que hay un montón de cosas interesantísimas que dijiste, trayéndole el ejemplo del trigo modificado. Y que además es, tal cual como vos lo planteaste, una discusión dentro de la comunidad científica por estos mil y pico de colegas que salieron a firmar en contra y justo ayer me mandaron una solicitada a favor. Digamos, ahí ya empiezan a ubicarse las, bueno, los debates, las discusiones. Y en ese sentido me parece que hay dos cuestiones para pensar el desarrollo que vos, bueno, nombrás de manera, sin explayarte, pero que quisiera que te explayes en todo caso. Una que tiene que ver con la propiedad, digo, porque acá hay una discusión de, bueno, muy bien, nosotros podemos desarrollar una modificación en el trigo o en otras, en otros commodities, digamos, que permitan que el país tenga divisas, digo, porque también cómo se desarrolla un país sin divisas, digo, esto pareciera que es magia. Y por otro lado, digo, entonces, ¿cuál es la discusión respecto de la propiedad? Que es una discusión que decíamos antes con los compañeros, empieza a darse la semana pasada y que con la represión, el desalojo en Guernica y con el desalojo del proyecto Artigas queda retrasado y que además tiene otra cara, me parece a mí, que tiene que ver con quién es el sujeto del desarrollo. Digo, cuando discutimos propiedad también discutimos sujeto de desarrollo. Y me parece que en ese trío, ¿no? Desarrollo, sujeto, cuál es el sujeto y cuál es la propiedad, hay que empezar a pensar en estos planes estratégicos, ¿no? Claro, pero si vos tenés una semilla argentina en manos de Conicet de Universidades y una empresa de capitales nacionales, vos podés plantear un sendero. Es decir, vos, en algún sentido, el problema del proyecto de desarrollo argentino es el problema de los poderes fácticos. Es decir, en frente, yo recuerdo siempre una frase de Cristina, quien gobierna a la Argentina tiene el 30% de poder, creo que decía más o menos la frase de Cristina. No importa desde el 30, el 35 y el 40. El problema es que el otro 60 o 70% lo tienen grupos concentrados, que nadie votó y que quieren un proyecto de país que se beneficia con el no desarrollo, que se beneficia con la desigualdad, la no inclusión, que se beneficia con la primarización de nuestra economía, que se beneficia con la extranjerización, el endeudamiento. Digo, me parece que este es el problema. Y ahí yo creo, pensando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nosotros debemos poder generar políticas de ciencia y tecnología que vayan detrás de las políticas, pues, y respondiendo a las demandas o a los problemas que plantean el resto de las políticas públicas y nuestras economías regionales, de forma tal de, de ejemplo, decir de esta manera, darle sostenibilidad, sustentabilidad al proceso político, generar capacidades para el Estado Nacional, generar legitimidad política, inteligencia para el Estado, y capacidades, por lo tanto, institucionales. Eso es lo que nos va a permitir poder hablar de que tenemos capacidad de control, por ejemplo, si vamos por un proceso, por un sendero, de disminución gradual del uso de agroquímicos. Lo podés hacer con una semilla de la que tenés el control. No lo podés hacer con una semilla en manos de grupos concentrados, donde tienen puertos de salida, donde no controlás el caudal exportador, porque te lo subfacturan, otros sobrefacturan las importaciones de insumos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, parece extraño que hablamos de política científico-tecnológica y terminamos en los poderes fácticos, pero me parece que, por ejemplo, para poner un caso evidente, las ciencias sociales, y nuestro ministerio también es el ministerio de las ciencias sociales y de las humanidades, en este escenario de generar inteligencia para el Estado, de generar estabilidad de nuestras instituciones, capacidades de control, capacidades regulatorias, y digo legitimidad porque hay que sostenerlo políticamente, que son las correlaciones de fuerza, parecían ser un rol fundamental para nuestro ministerio. Sí, estaba pensando en otra cosa vinculada también a la cooperación internacional, a la disputa con los poderes fácticos, que tiene que ver con el litio, ¿no? Recuperamos hace dos semanas el gobierno en Bolivia, y ahí se vuelve o se puede retomar, digamos, tenemos la expectativa de retomar el desarrollo de la producción de baterías de litio y el resto de los desarrollos que tiene Bolivia respecto de sus yacimientos de litio. Y ayer hubo una reunión entre, o anteayer, no sé, entre Felipe Solá y Álvaro García Linera para discutir una cooperación respecto del litio entre Argentina y Bolivia. Argentina, Bolivia y Chile son los países que mayor concentración tienen de litio. Y me parece que esto, con lo que empezamos a conversar respecto de la cooperación espacial latinoamericana, también tiene que desplegarse por ahí, ¿no? Y yo pensaba, bueno, nosotros tenemos un problema bastante serio que tiene que ver con el código minero, ¿no? Cómo las cosas terminan estando concatenadas, porque el control de nuestros suelos y el control del desarrollo minero están las provincias, que, bueno, por supuesto, están atravesando una crisis y si nuestro país atraviesa una crisis fenomenal, mucho más las provincias. ¿Cómo te parece que el Ministerio de Ciencia o las políticas de cooperación internacional, las políticas de planificación de desarrollo científico-tecnológico pueden colaborar en esta dirección? Si vos me seguís haciendo estas preguntas, vos vas a tener que seguir un par de horas más. Lo tenemos muy poquitos minutos. Bueno, entonces trato de ser sintético. No, quiero decir esto. Primero el ejemplo del litio es otro ejemplo que encaja a la perfección en lo que estamos ahora. Fíjate que ya hablamos de biotecnología y semillas, hablamos del sector espacial, podemos ahora hablar del litio y enmarcar el litio en la transición energética, ¿no? Cuando vos me hablas del código minero, yo recuerdo una frase de un libro que me gusta mucho, que salió en el 2018, 2019, que se titula Globalist, y que te dice, el neoliberalismo es un marco jurídico. Ajá, claro. Es decir, vos me sacaste el código minero, yo te digo, bueno, ahí tenemos problemas con el código minero, tenemos problemas con la ley de inversiones extranjeras que venimos heredando de la dictadura. Quiero decir, ¿y por qué no avanzamos sobre eso? Bueno, porque no es solo cambiar un papel. Digo, ahí detrás de eso está la defensa, de intereses, etcétera, etcétera. Tomo el caso del litio, digo, ¿hoy cuál es la cadena de valor del litio en la Argentina? Tienen los salares en Catamarca, Salta, Jujuy, se extrae el carbonato de litio y sale a su Atacama. Esa es la cadena de valor, es decir, es la no cadena de valor. Para nosotros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tratar de pensar una cadena de valor para el litio, porque en la Argentina hay capacidades, en ITEC, en universidades públicas, en, bueno, podría citar un montón de espacios, digo, tenemos el Instituto en Jujuy, el CITMEJU, la verdad que tenemos, lo que nos está faltando es capacidad de coordinación, la decisión de entender por dónde tenemos que ir, no podemos competir en baterías de litio para celulares, pero en una de esas para movilidad, para electromovilidad en buses, etcétera, etcétera. Ahora, déjame enmarcar este asunto en la cuestión de cambio climático y transición energética. Aprovecho tu pregunta, porque me parece que cuando hablamos de cambio climático hay muchos intereses en juego, y acá me parece que para entender tu pregunta es crucial entender cómo tiene que pensar un país en desarrollo o semiperiférico, como la Argentina o latinoamericano, en desarrollo, como la Argentina, el problema del cambio climático. Digo, para nosotros, el problema del cambio climático, entiendo, entendemos nosotros, digo, desde el Ministerio de Ciencia, viene muy asociado, o viene intrínsecamente asociado, al problema de la desigualdad, al problema de la, el estancamiento, la mejora de los niveles de equidad, que se produce no solo en la Argentina, también en América Latina, en los últimos años, porque esto está demostrado en la bibliografía, en la academia, es decir, hoy cambio climático, desigualdad, pobreza, son parte del mismo problema. Entonces, cuando decimos cambio climático en Alemania, no es lo mismo que decir cambio climático en la Argentina, primero porque los países centrales se fumaron el planeta en pipa, y son los que tienen hoy la responsabilidad de bajar las emisiones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Argentina no tiene reposo en bajar las emisiones? Sí, de hecho se comprometió. Lo que pasa es que además de bajar las emisiones, tiene que generar equidad, igualdad y desarrollo, porque la Argentina generando desarrollo, con equidad, es como puede colaborar al cambio climático. Y en ese marco, es donde entra la posibilidad de pensar una transición energética, pero con las temporalidades propias. Nosotros tenemos una industria eólica potencial. Entonces, que no nos vengan, que para aportar al cambio climático tenemos que comprar aerogeneradores importados, cuando la Argentina, con otra temporalidad, con un proceso gradual, de industrialización del sector eólico, podríamos generar una política de aerogeneradores, de reemplazo de hidrocarburos por aerogeneradores nacionales, generando puestos de trabajo calificados, formales, con buenos salarios, generando trabajo para las pymes, etcétera. Todo lo que sabemos son los procesos virtuosos. Sí, y con la energía nuclear también. Con la energía nuclear, con la energía termosolar, digo, y ahí aparece un plan, por ejemplo, de transición energética, que tiene que tener otra mirada, porque el interés de las potencias está en, todo es urgente, hay una catástrofe en Ciernes, hay que hacer la transición urgente, y vos de que Alemania nos viene hablando, o se presenta como el gran país verde, digo Alemania, pero podría decir, Estados Unidos, la matriz de energética de un país como Polonia, 70% de carbón, quiero decir, y por ejemplo, nosotros tenemos Río Turbio, y en una de esas, por lo menos yo he escuchado voces, que hablan de que seguir quemando carbón hoy, es anacrónico, cuando en realidad, Río Turbio genera energía, para los propios tres, tres poblaciones que hay, que viven alrededor de Río Turbio, con su usina, y además incorporan energía a la red, y la verdad es que cuando uno lo empieza a escala global, Río Turbio, pongo un ejemplo de Río Turbio, podemos hablar de muchos otros, es como prender un fósforo, lo que aporta Río Turbio, entonces digo, ahí nos está faltando, creo, debatir, discutir, o acordar, o consensuar, una mirada, contextualizada, respecto de qué significa, la transición energética, y el cambio climático, para América Latina, si no vamos a ser víctimas, como lo intentó el macrismo, que para el macrismo, ir hacia la transición energética, y la incorporación de renovables, era una franca desindustrialización, y financiarización, de nuestros sectores tecnológicos. Tal cual. Bueno, Diego, nos quedaríamos, no sé, todo el día charlando, bueno, nos obliga a volver a conversar, prontito, seguro, cuando puedas, volvemos a charlar. Buenísimo, yo te agradezco mucho la charla, y no te imaginás, me quedo con una sensación, de que todo nos quedó en el tintero, pero bueno, iremos a poquito. Sí, así es, así es, sí, muchísimas gracias de nuevo, te mando un abrazo grande. Gracias, buen día. Gracias. Bueno, pasaba la columna, de nuestra compañera Nuria Giniger, escuchábamos, como, una charla muy interesante, con Diego Hurtado, secretario, de políticas y planeamiento, de ciencia, tecnología, e innovación, en el Ministerio de Ciencia, y Tecnología de la Nación, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.